Y a continuación, alguien que lidera la revolución tecnológica, el mayor fanático de la tecnología, el mayor geek. Señor Presidente, el estrado de Campus Party es suyo. Bienvenido. Gracias. Yo estaba buscando a quién se refería y otro discurso, no estaba en la lista. Bueno, un abrazo a todos y a todos, sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, qué envidia que les tengo, qué ganas de dormir en esas carpas, pasar estos días de confraternidad, ustedes saben que toda mi vida fui voy a escaud, así que media vida la he pasado en carpas. Queridos jóvenes, queridas campuseras, queridos campuseros, en otro orden de cosas, hemos hecho un recuento de lo que el gobierno está haciendo en ciencia y tecnología. Hemos recorrido muchísimo y rápido, como les decía, y en la dirección correcta, pero falta todavía muchísimo por hacer, y esta clase de eventos contribuye, ese inmenso desafío que tiene el país para acumular conocimiento, aplicar ciencia, tecnología, innovación, acumular talento humano, así que agradezco muchísimo en nombre del pueblo ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano de los organizadores. En otro orden de cosas, hace más de 4 años, a inicios del 2008, el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 1014, que establece como política del gobierno ecuatoriano el uso de software libre. Esto es un asunto de soberanía, esto es un asunto de soberanía, supone una mayor seguridad informática, el libre acceso a datos y programas, un ahorro en el costo de licencias, la generación de empleo para nuestros profesionales, y significa además haber escogido una tecnología que se tiene a mano y que nos aleja del uso y la dependencia de herramientas informáticas producidas por las grandes transnacionales. Entre varios aspectos de aplicación del software libre en el sector público ecuatoriano, podemos encontrar el portal web del sistema de compras públicas, construido íntegramente con herramientas de software libre y desarrollado por profesionales 100% ecuatorianos. También tenemos con software libre el sistema KIPUX, que es el sistema informático del Estado, utilizado para la gestión electrónica de los documentos públicos, sistema que tiene normalmente 10.000 usuarios en línea y donde se realiza un promedio de 1.000 transacciones por segundo. Las bondades de este software se manifiestan cotidianamente, no sólo en el inmenso ahorro de papel y tiempo, sino esencialmente en el seguimiento que los ciudadanos y los funcionarios públicos podemos dar a los trámites, en la opción de trabajar a distancia y sobre todo en el cumplimiento efectivo de la norma de transparencia que consagra nuestra Constitución para la información pública, puesto que el KIPUX además impide cualquier manipulación de los documentos, firmas, fechas, contenidos. La importancia del sistema quedó de manifiesto cuando gracias a uno de esos componentes de software se pudo firmar electrónicamente el decreto de emergencia el 30 de septiembre para frenar el intento de golpe de Estado que sufrimos en el año 2010. En Latinoamérica, países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay, bajo el gobierno de Lugo, Chile y Perú, ya estamos trabajando en el software público, software público que se libera para su uso extensivo en toda la población. Así, en lugar de gastar recursos en el pago de licencias, invertimos en investigación y desarrollo de software, generamos conocimiento propio y apoyamos el desarrollo de nuestro talento humano. Como país en desarrollo, no podemos avanzar lo suficiente en informática, en conectividad, si no resolvemos este punto, ya que el costo de licencias es prohibitivo para los que menos tienen. Por eso el uso del software libre como política de gobierno en la administración pública, en las escuelas públicas del Ecuador, esto también ya es una realidad. Y también por eso la ley de educación superior dice que se debe trabajar con software libre en nuestras universidades. El principio básico es que el conocimiento, y esto es muy importante, es muy importante, son cosas que no han tenido la adecuada relevancia, que no se han discutido en forma pertinente, y ojalá se discuta en este evento. El principio fundamental es que el conocimiento es universal, es patrimonio de la humanidad, no puede o no debe ser privatizado. El conocimiento técnicamente, y ya saqué mi formación, mi mal formación de economista, hablando en términos económicos, el conocimiento es un bien público. ¿Qué significa esto? Que es de libre acceso, técnicamente, cuando ustedes tienen un descubrimiento científico, está disponible para todas las personas. Y no hay rivalidad en el consumo. Que yo utilice un software, no impide que ustedes utilicen el mismo software, si se dan cuenta. Es de libre acceso y no hay rivalidad en el consumo. Es un bien público, y ese es el conocimiento. Precisamente ante la falta de barreras técnicas para acceder a un bien público, en este caso el conocimiento, se ponen barreras institucionales. En este caso, las llamadas patentes. En nuestro país, como en la mayor parte de nuestra América, existe prisión por no pago de royalties, es decir, por no pago de los derechos de estas patentes. Esto es lo más cercano a la prisión por deudas. Abolida en todos los países civilizados, desde inicios del siglo anterior. Ahí no dicen nada. Ciertos supuestos defensores de derechos humanos que nos hablan, por ejemplo, de la despenalización de la injuria. Es decir, para ellos son más importantes los royalties de las transnacionales que la honra a los seres humanos. Uno sí merece cárcel, el otro no. Este es el mundo algo desquiciado que nos ha tocado vivir y enfrentar, todo en función del capital, adornado con nombres rebombantes como derechos de propiedad intelectual. No solo eso, existe un grave doble estándar. Nosotros también producimos bienes de libre acceso. Obviamente son los países del norte, los países ricos, con sus grandes inversiones e investigación, los mayores productores de conocimiento. Ese bien público. Pero nosotros también generamos bienes públicos de libre acceso. Pero en este caso son consumidos sin ninguna compensación. Me refiero fundamentalmente a la generación de bienes ambientales. Y ustedes aquí ven una gran dicotomía, una gran inconsistencia en el tratamiento de bienes públicos a nivel global, dependiendo de quién los produzca. Si lo produce el norte, conocimiento, royalties, patentes, y el que no paga se va a preso. Lo que produce el sur, bienes ambientales, que lo pueda consumir cualquiera, los países más contaminadores del planeta, sin ninguna clase de compensación. Estas son cosas que hay que discutir. Imagínense por un instante si la situación fuera la inversa. Si aquellos que generaran bienes ambientales fueran los países ricos y nosotros, los países pobres, consumiéramos esos bienes ambientales. Es que acaso no nos hubieran hasta invadido hace rato en nombre de la civilización, de la justa compensación, de derechos, etc. Pero lo más triste, lo que les estoy diciendo, es que con este análisis, lo que más nos convendría es minimizar los obstáculos para acceder al conocimiento, para acceder a nuevos descubrimientos. Y hacemos exactamente lo contrario. Agenciosamente nosotros mismos contribuimos a estos disparates y nos ponemos barreras al conocimiento. Al no ser grandes generadores de conocimiento, nos conviene minimizar las barreras para acceder a este. Pero bien, mientras que aquí una patente costaba 244 dólares, con una tasa adicional de mantenimiento de 28 dólares, es decir, poníamos todas las facilidades para cualquiera, registre patentes, e impida institucionalmente el acceso al conocimiento. En países desarrollados como Estados Unidos, una patente tiene un costo que va de los 15 mil dólares en el primer año, hasta puede alcanzar 45 mil dólares de costo después de 20 años de protección. Y como les decía, incluso existe prisión por no pagar royalties, es decir, ponemos todas las facilidades para obstaculizar el acceso a ese bien público que se llama conocimiento. Mientras que los bienes públicos que nosotros generamos, como los bienes ambientales, no hay ninguna barrera institucional para que lo puedan consumir libremente. Algo tiene que cambiar, queridos jóvenes, a nivel planetario. Y estas cosas tienen que discutirse. Vendrá mucho bla, bla, muchas frases rebombantes, muchos eufemismos. En el fondo, es quien produce los bienes. Si esos bienes públicos los producen los países ricos, hay que pagar por acceder a esos bienes públicos por medio de barreras institucionales. Se impide libre acceso y hay que pagar. Si los bienes públicos los generan los países pobres, es decir que no haya nada y todo el mundo los pueda disfrutar sin ninguna compensación. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar aquí? Conocimiento, bien público, patrimonio de toda la humanidad, y debemos luchar, sobre todo ustedes jóvenes, para el libre acceso a ese bien público que es el conocimiento. Queridos jóvenes, queridas campuseras, campuseros, la juventud trabajando, experimentando, jugando, compartiendo la ciencia y la tecnología, nos llena de optimismo, de alegría, para seguir construyendo esa utopía posible. Aquí está el futuro, juventud y tecnología. El campus party está reconocido como el mayor evento de tecnología, innovación, creatividad, o si cultura digital en red del mundo, y no es para menos, pues los contenidos que se abordan abarcan disciplinas tan dispersas y diversas como la creatividad digital, la robótica, el desarrollo de software, el modding. Ya el año pasado tuvimos en Quito, y me moría ganas de venir, pero no pude, la satisfacción de contar con este evento de nivel mundial y la respuesta de la ciudadanía sobrepasó las expectativas, pues durante cinco días más de 2.000 campuseros intercambiaron experiencias, conocimientos, creatividad y expectativas relacionadas al famoso mundo de la informática, la ciencia y el Internet. en este año se cuenta con la participación de 2.500 campuseros, jóvenes llegados de las 24 provincias, incluso veía queridas banderas de países hermanos de nuestra América, como la bandera venezolana, que se unen en estos días para compartir sueños y visiones para sí mismos, para sus familias, para el país. Con mucha emoción se puede constatar que en este encuentro, en este campus, realmente se une el talento y se construye el futuro. El conocimiento crece cuando se comparte, por eso es fundamental señalar el espíritu colaborativo y participativo de este evento. La ciencia y la tecnología poseen un poder de transformación tan grande que nos permite redoblar la esperanza, animar el convencimiento de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y constituirse en verdaderos motores que impulsen los cambios sociales mucho más, mucho mejor que cualquier lucha de clases o su otro extremo, la simplista búsqueda de lucro individual. Bastaría recordar la revolución industrial que transformó sociedades agrarias e industriales, el avance técnico, revolucionando los modos de producción. O mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de información que transformaron a su vez esas mismas economías industriales en sociedades del conocimiento. De hecho, las ideologías y sus corolarios en sistemas políticos, económicos y sociales que podrán prevalecer en el futuro serán aquellos y aquellas que permitan el mayor desarrollo científico y tecnológico, pero también su mejor aplicación para el bien común. Confiamos, queridas amigas en la ilimitada capacidad del ser humano para básicamente a través de ciencia y tecnología dar respuestas a los profundos problemas que enfrentamos. Tenemos mucha fe en ciencia y tecnología sin convertirla en religión. Parte fundamental para resolver problemas, pero no son todas las respuestas para los problemas que enfrentamos en el mundo de hoy. Sin embargo, si hay que enfatizar que la mejor muestra de ignorancia es el temor al conocimiento, el miedo a la innovación. Queremos salir de su desarrollo. Hay gente que pretende vencer la pobreza, la miseria, la inequidad haciendo lo mismo de siempre. Einstein decía, queridos jóvenes, hacer una y otra vez lo mismo y esperar diferentes resultados es lo más cercano a la insanidad, a la locura. por eso nuestra fe en la ciencia y tecnología como instrumento de cambio, pero sobre todo nuestra fe en ustedes, queridos jóvenes, sinónimos de cambio, de innovación, de revolución. Mucha suerte en este evento y sáquenle el mayor provecho para construir la patria nueva. Hasta la victoria siempre. Gracias. Muchísimas gracias al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado.